Hola, bienvenido al canal de audiolibros de Cristina Ingrid B. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a escuchar algo que no es para todo el mundo, así que si lo que quieres es escuchar afirmaciones y cosas que te suban el ánimo en vez de hacer conectar con igual las heridas que puedas tener, este audio no es para ti. Este audio es para las personas que están pasando un momento de crisis existencial profunda o de tristeza profunda y desean ser capaces de enfrentar ese sentimiento con presencia, simplemente estando, acogiendo esa parte. Mucho del material que he compartido está enfocado hacia esto mismo. Entonces en la lista de reproducción que dejo en la descripción del canal podéis encontrar mucho más contenido y más extenso acerca de cómo afrontar todas estas dolencias internas. Parto de la base de que creo que todos tenemos una madre, una reina interior que es capaz de controlar, dirigir, cuidar a su reino interno. Entonces dentro de este reino interno hay de todo, hay consejeros sabios, hay un rey que incluso la cuida ella, hay gente que la ayuda, pero también hay, por así decirlo, gente descarriada y ella necesita encargarse de todo lo que haya, de toda la experiencia. Así que parto de esa base de que todos tenemos esa reina interior y hasta ahora muchos de nosotros lo que hemos estado haciendo es mirar a otro lado cuando los problemas en nuestro reino, pero tenemos que saber que tenemos ese poder de poder dirigir cualquier situación interna que nos encontremos y es hora de que ocupemos nuestro trono en nuestro reino y que seamos las dueñas sabias y amorosas que podemos llegar a ser. Así que te voy a dejar ahora mismo un pequeño escrito que realicé esta mañana y que es más una poesía que un texto en prosa o didáctico. Este texto es para ti, para tu niño interior, también para la mamá que está cansada, que ya no sabe qué hacer, que ha llegado hasta aquí con mucho dolor y arrastrándose. Esto es para esa parte. Te quiero mucho, gracias por haber llegado hasta aquí, por estar aquí. A veces el hecho de tener una victoria o de poder hacer algo bueno en el día es simplemente levantarse de la cama, así que también te doy las gracias por ello y reconozco el esfuerzo que estás haciendo por vivir en una prisión autoconstruida, en la que todos vivimos y en la que todos sufrimos muchísimo. Sin embargo, pues vengo a decir que sí que hay una manera de salir de esa prisión. Y para mí este canal es una forma de guiar a las personas a través de todo ese contenido a que salgan de esa prisión, yo también incluida. Entonces, bueno, te quiero mucho y gracias. Tal vez haya algo dentro de nosotros que no es todo malo. Tal vez hay algo dentro de nosotros que no es tan neurótico perdido. Tal vez hay algo que es tremendamente sensible, irresistiblemente empático. Tal vez ese amor perfecto, ese amor que comprende tu carga, tu dolor y tu sufrimiento, exista justo dentro de nosotros, como la tranquilidad en el interior del huracán. Tal vez eso que deseas encontrar fuera, esa fidelidad, esa ternura, esa empatía, esa delicadeza, cuidado, amor y comprensión, están ahí esperando, esperando a que las veas, desean ayudarte, abrazarte por fin, dentro de tus gritos de desespero, decirte que lo has hecho bien, que no pasa nada, que hiciste todo lo que pudiste, que no te castigues, que eres increíble, que hay una fuerza y poder en tu interior que te trajeron hasta aquí, que lo hiciste mal por miedo, no por intención. Tal vez haya un hombro en el que por fin puedas expresar tus gritos de terror y tus lágrimas de incertidumbre y te diga yo te quiero, todo está bien, no fue tu culpa, no fue tu culpa, sabes, no fue tu culpa. Eras una niña, eras una niña, ¿qué podías haber hecho? Sé lo que duele, sé que hiciste todo por ser aceptada y que te quisieran, sé lo que duele que te rompan el corazón, tienes todo el derecho a sentirte desolada. Tal vez ese paso que puedas dar hoy consta solo de levantarte de la cama, ducharte y volverte a acostar, pero has podido hacerlo. Sé que quieres volver a sentirte como antes, pero estás viviendo el infierno de todos los seres y conocerlo y no temerlo es la llave para dominar otro terreno de tu psique y el de todos, inexplorado por ti en esta vida antes. Ese sufrimiento existe y tienes que tener el valor de observarlo sin salir corriendo, tienes que ser capaz de desarrollar amor, empatía en vez de miedo cada vez que lo visitas. Haz esto solamente si lo que quieres es una libertad que abarca todos los aspectos de tus construcciones mentales. ¿Cómo podrías sentirte completamente libre y sin miedo sabiendo que habitas un mundo en el que esas sensaciones están a la vuelta de la esquina? Estarías siempre corriendo ante la menor duda de que asoman. Si no puedes aceptar esas tierras, tienes la posibilidad de usar técnicas para mantenerte bien y optimista ahora, pero tus ojos ya han visto el error y sabes que habita en tu psique y que en cualquier momento puede volver a salir. ¿Tu vida siempre tendrá un tinte, por muy diluido que esté, de ansiedad? ¿Es eso ser completamente libre? No. Libre es saber que puedes ir a cada parte de tu reino, experiencia mental, sin percibirlos tan existentes por sí mismo como para tener que salir corriendo. ¿Sería como la diferencia entre ir al cine y ver una película de terror siendo capaz de permanecer o salir corriendo? ¿Tanto me la creo que tengo que salir? Otorgarle tal grado de realidad hace que pierda el foco de lo que veo en la pantalla, que son puntos de luz y que lo que estoy temiendo es mi experiencia mental proyectada en algo que no existe por sí mismo. Si estás pasando un mal momento, te animo a unirte a nuestro grupo de WhatsApp. Encontrarás el enlace en la descripción del vídeo. También te invito a que escuches la lista de reproducción con el nombre de Cristina Ingrite que encontrarás en la descripción del vídeo. Gracias.